Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú, Jessica? ¿Qué tal? Muy contenta de estar contigo, Diana Hermosa, con toda tu comunidad en este día tan especial. Bonito, sí, perfecto. Me ha encantado que haya coincidido. Me alegra muchísimo que hayas aceptado también. Te lo agradezco un montón. No, claro que sí, siempre. A ti siempre te digo que sí, claro que sí. Sí. Bueno, entonces vamos al grano. Yo te he presentado así muy cortito porque pienso que lo mejor es que tú te presentes, nos cuentes dónde estás, a qué te dedicas y bueno, pues luego ya entramos en materia. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todas las que nos están viendo. Soy Jessica, soy terapeuta nutricional, practico la medicina natural, apoyo a mis pacientes a mejorar su salud, recuperar su balance, sobre todo recuperar esa digestión y esas hormonas que están en desajuste por medio de la alimentación, la medicina natural, que son las hierbas, las plantas, medicina del estilo de vida también y mucho acompañamiento también, apoyo, digamos emocional, porque pues yo un día estuve enferma y entiendo perfectamente la trayectoria que es sentirte mal y no encontrar a veces la salida para recuperar tu salud, tu vida, ¿no? Entonces, en pocas palabras, a eso me dedico, así es. O sea, te dedicas a darnos bienestar y salud. Sí, acompañar, qué bonito, ¿verdad? Igual que tú, acompañar, ayudar a la gente en el despertar espiritual, sobre todo también, en ese despertar de enfocarnos en nosotros, de cuidarnos, ¿verdad? Porque, pues, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? ¿Y qué vida vamos a llevar? Totalmente, es que el autocuidado es muy importante, ¿no? Y más ahora en este ciclo del que vamos a hablar, por ese desajuste hormonal, ¿no? Que se produce en nuestro organismo, entonces hay que escucharnos, hay que atendernos y hay que tratarnos, pues, con lo que el cuerpo nos está pidiendo. Muchas veces no sabemos lo que es, ¿no? Claro. Están desconectados. Claro. Exacto. Y ahorita que vamos a hablar de la menopausia, no esperar a que nos llegue la menopausia para ponernos atención o cuidarnos, ¿no? O sea, es desde, pues, desde ya. Porque, ¿qué tipo de menopausia queremos tener? Si vamos a dejar todo al último momento, obviamente, los desajustes y los síntomas pueden ser mucho más, como te digo, mucho más graves, digamos, de alguna manera. Entonces, pues, es importante, ¿no? Cuidarnos desde ahora. Totalmente. Cuéntanos sobre los hábitos alimenticios, Jessica. Tú, como experta en alimentos, ¿qué nos recomiendas incorporar en nuestra dieta cuando nos vamos acercando a este momento de la menopausia? O las mujeres que estamos en la perimenopausia, que todavía estamos con la regla, pero pues que sabemos que ya estamos más, más cerquita de este ciclo. Exacto. Bueno, nada más para las que están oyendo. Yo sé que tú tuviste un live la semana pasada, pero la perimenopausia son los, digamos, los 10 años, más o menos unos 10 años antes de entrar a la menopausia. Entonces, más o menos desde los 40 entramos a la perimenopausia, ¿no? Bueno, hay casos donde se puede dar mucho antes, pero ya eso es la excepción. Entonces, bueno, ¿qué tipo de alimentación? Y deberíamos estar siguiendo, pues, una alimentación lo más natural posible que podamos. ¿A qué me refiero con esto? No es comer crudo, sino es comer realmente alimentos lo más cercano a como nos los da la naturaleza. Es decir, muchas flutas, muchas verduras, muchos alimentos de raíz, carnes. O sea, si comemos productos animales de la mejor calidad que nuestro bolsillo nos lo permita, muchas legumbres también son buenísimas porque nos aportan muchísima fibra. Y este es un tema muy importante para nosotros las mujeres, el consumo de fibra. Porque, no sé tú, Diana, si en tu pasado o anteriormente tú padeciste de estreñimiento, pero el estreñimiento es muy común en las mujeres. Sí. Sí, a mí me mejoró un poco porque, pues, cambió un poquito también el estilo de vida. Incorporé más vegetales, más hortalizas, más fruta. Bueno, fruta, no tengo que mentir. O sea, fruta, un poquito más. Claro. Pero comía más cuando vivía en mi país porque el sabor es completamente diferente. Claro. Y el clima también, eso es algo bien importante. Exacto. Entonces, te apetece más comer fruta, pero aquí sí incorporé muchas verduras, legumbres que allí no comía. Entonces, sí. Exacto. Pero sí, el estreñimiento estuvo presente en toda mi niñez y además fue bastante duro. Exacto. Yo también padecí mucho tiempo estreñimiento y es lo que yo más veo en todas las mujeres que vienen conmigo, muchísimo estreñimiento crónico. Ahora, ¿cuál es el problema con el estreñimiento? Que no estamos expulsando las toxinas que nuestro cuerpo todo el tiempo está tratando de sacar de nuestro organismo por medio del hígado, por medio de la orina también, de la piel, que es tu tema. Y entonces aquí, cuando no expulsamos estas toxinas por medio de las heces, de la orina, estamos empezando a acumular todas esas toxinas en nuestro cuerpo y también el exceso de hormonas, porque las hormonas, nuestro cuerpo todo el tiempo está produciendo hormonas para que hagan su función, hagan su función y salgan del cuerpo. Pero si entonces hay estreñimiento, no salen del cuerpo y se empiezan a acumular en nuestro organismo y aquí es cuando se vienen a presentar problemas hormonales. Por ejemplo, te hablo de quistes, endometriosis, cólicos menstruales muy fuertes. Es un tema que está afectando a muchas mujeres ahora. ¿Por qué será eso, Jessica? Por la toxicidad. Lo que hablábamos tú y yo en nuestro live pasado. O sea, estamos ahora en un mundo mucho, muy tóxico, rodeados de mucho plástico, de mucho producto, con mucho tóxito. Tú bien lo sabes, todos los cosméticos traen muchísimo veneno. Todo eso, la ropa, o sea, es decir, la comida misma que estamos comiendo tiene mucha, está rociada de fertilizantes y todo eso también es un tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo no se da abasto para sacar todas esas toxinas de nuestro organismo. Y si entonces padecemos de estreñimiento, aquí viene el severo, ya se vienen a complicar más las cosas, ¿no? Entonces es por eso que a ti te toca ver amigas, familiares, parientes. Bueno, a mí las chicas que recurren conmigo, todas mis pacientes son todas con problemas digestivos y todas con problemas hormonales. Y bueno, y de esto te genera obviamente también muchísima ansiedad, muchísimos desajustes también emocionales porque pues tú no te sientes bien. Entonces es importantísimo los que estamos en perimenopausia realmente pues cuidarnos desde ya. O sea, ¿qué tipo? Yo lo veo así. ¿Qué tipo de menopausia y postmenopausia? ¿Y qué tipo de vejez queremos tener? ¿Cómo queremos ser mujeres independientes? Que si queramos seguir trabajando, produciendo, viajando, amando, disfrutando de nuestra familia o hacha cosas sin podernos mover, pegadas a una silla por algún problema de huesos o de movilidad. Entonces es muy importante pues que nos empecemos a cuidar desde ya. Entonces la alimentación es la base, ¿no? Entonces una alimentación lo más natural que se pueda, como les decía, frutas de la estación, verduras de la estación, de preferencia que pudieran ser orgánicas o ecológicas es importantísimo. Sobre todo mucho la hoja verde, te hablo del perejil, el cilantro, este, la arugula, todo eso, el brócoli sin duda alguna, las crucíferas, este, la, ¿cómo se llaman? Las coles de Bruselas, todo eso nos apoya muchísimo al sistema hormonal. Sin embargo, muchas personas no pueden digerir estos productos porque tienen también un desajuste en su microbiota intestinal. La microbiota intestinal es importantísima porque la microbiota, nuestras buenas bacterias del intestino, una de sus funciones es comerse esa fibra. Entonces cuando no tenemos un buen balance de esa microbiota, predominan las malas, esas se quieren comer la chatarra, la hamburguesa. La hamburguesa. Te la piden. Te la piden. Te la piden, aparte, te la piden, o sea, todo lo procesado, el refresco, la galleta, el dulce, todo eso. Entonces tú le metes fibra y eso se empieza a fermentar, a podrir dentro de tus intestinos y te empieza ya a causar fatiga, fatiga, neblina mental, no se diga inflamación, distensión abdominal, cólicos, cansancio, bueno, mal humor, desesperación y demás. Entonces todo va en balance. Entonces es súper importante, pues sí, la alimentación sana desde ahorita para poder tener una menopausia tranquila, fantástica, sin esos achaques tan fuertes, ¿no? No significa que no vayamos a tener algún síntoma. Es normal que vayamos a tener algunos síntomas. Sin embargo, ¿en qué nivel queremos tener esos síntomas, verdad? Sí, tú lo has dicho muy bien y además me gustó mucho la historia que pusiste de estar como una viejecita porque ahora, ¿no? Se dice, los 40 son los menos 30 y cada vez nos vemos más jóvenes para lo que eran, por ejemplo, nuestras abuelas. Claro. Incluso nuestras mismas madres, ¿no? Entonces vamos, también la evolución hace que vayamos como aguantando más, nos vayamos viendo también la forma de vestir, el contacto con la tecnología, eso también aporta juventud, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿cómo hacer para llegar a esta etapa de la vida de una forma vital y no sentirnos hachas cosas? La energía es el punto para mí principal porque sin eso, pues te sientes cansada y envejecida y agotada y no tienes ganas de hacer nada. Claro. Entonces, hablemos de los síntomas. Por esos síntomas también has hecho referencia a algo súper importante que es algunas mujeres lo padecen y otras no. Lo padecen de una forma más leve y otras es que ni se enteran. O sea, a mí me llegó la menopausia. Mi madre, por ejemplo, estuvo muchísima suerte, pero claro, ella tuvo una alimentación desde pequeña hasta ya bien mayor de una forma muy natural. Todo lo producían en su casa, vivían en una finca, entonces tuvo esa fortuna, ¿no? Pero no tuvo esa fortuna. Y realmente su menopausia fue vista y no vista. O sea, el hombre ya no tuvo sofocos, ya no tuvo, bueno, a lo mejor tendría irritabilidad y si ya no me meto yo, pero lo que eran esas molestias físicas de las que las mujeres suelen hablar, no. Entonces, hablemos de los síntomas. Para evitar esos síntomas, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues para evitar esos síntomas es desde que estemos todavía arreglando, tratar de regular nuestra menstruación. Es bien importante. Si yo ya estoy teniendo muchos problemas del síndrome premenstrual, es decir, antes de mi menstruación, mucha irritación, mucho dolor de senos, dolores de cabeza, muchos antojos de dulces, de chocolate, de todo eso. Eso a mí, como terapeuta, a mí me está indicando que hay un desajuste hormonal en la mujer, ¿no? Entonces, obviamente, si yo ya vengo cargando ese desajuste, pues voy a entrar a la menopausia pues con esa bola de nieve ya bien armada, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, yo... Bueno, se ha pausado, yo no sé. Sí, yo también me he pausado. Sí, por favor, ¿alguien nos puede decir? Ya, creo que se cortó, creo que fui yo. Aquí estoy de vuelta, Dios mío. Ay, Dios mío, se cortó. No te preocupes. Exacto, no sé en qué me quedé, por favor, díganme. No, yo te quedé... O sea, lo último que te escuché fue cuando dijiste que ya viene esa bola de nieve bien armada. Exacto, entonces, si yo estoy en edad fértil todavía, todavía menstruando, y cada mes para mí es una tortura, un martirio mi menstruación, probablemente vaya a tener yo sí muchos síntomas severos, ¿no? Entonces, mi invitación, mujeres, es para cuidarnos desde antes, como te decía. No esperar a llegar a la menopausia, empezar a hacer ejercicio, empezar a ver qué retiro de alimentos. No, es desde hoy. Desde hoy te hago la invitación a que, si tienes alguna adicción a un alimento, primeramente te enfoques si estás tratando tú de tapar alguna necesidad emocional con ese alimento, dónde está tu autoestima, porque bien sabemos qué debemos comer, pero a veces no nos queremos escuchar o queremos tapar ese vacío, ese abandono con esa dona, con esa galleta, con ese alcohol, con esa hamburguesa. Entonces, definitivamente, pues, hacer esa invitación, lo que decimos tú y yo, a cuidarnos, tal vez asistir a terapia. Y poquito a poquito, ¿no? Tampoco hay que querer decir, no, es que ahora me tengo que machacar el Ignacio, es que ahora tengo que ser vegana, es que ahora tengo que ser vegetariana. No, se puede ir pasito a pasito para no agobiar y entrar, pues, en shock y que el cuerpo también lo note, ¿no? De una manera así como tan tremenda. No, no, claro. Gracias a Latin Man, que nos dice que todo bien con el sonido, perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Pues eso, yo pienso que es algo que se puede ir haciendo de manera gradual, sin que tengas ese impacto de sentir, lo he dejado todo y ahora me siento perdida y más ansiosa todavía. Claro, no, es todo gradualmente, obviamente, o sea, es empezar a crear hábitos, porque la vida se trata de crear hábitos, no de correr un maratón, déjame ahorita en lo que llego a la menopausia, sí me cuido, ya que me llegó, ahora sí dejo todo, no, o sea, paso a paso, obviamente, poder, bueno, ahora hay tantas herramientas en internet, estamos nosotros dando todas estas pláticas, en YouTube, o sea, hay muchísimos terapeutas, si podemos económicamente, pagar una guía adelante, pagar una guía emocional, alguna terapia emocional que nos ayude para entender de dónde nos pueden venir esas ansiedades de comer y también revisar si nuestra alimentación realmente es balanceada, porque si no estamos comiendo balanceadamente, vamos a también estar sufriendo de hambre constante y eso también, obviamente, pues perjudica la salud, ¿verdad? Porque estamos ahí con esas, pues, picos de insulina que crean también inflamación, entonces, pues poco a poco, sin embargo, con una meta en nuestro objetivo, ¿no? ¿Cómo quiero llegar a esa menopausia? Como tu mamá que nos decías, tranquila, sin esos grandes achaques, esos sofocos, que era lo que me preguntabas también, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Pues muchos calores, ¿verdad? Esos bochornos, sobre todo en la noche, mucho calor sobre todo en el área de la cara, aquí en el pecho, muchos calores, mucha irritación también, cansancio, fatiga, puede haber también dolores de cabeza. La irritación es también digestiva, pero también irritabilidad, ¿no? A nivel estado emocional. Sí, claro, sí, claro, me refiero, sí, a todo, exacto, irritación emocional, o sea, de mal humor, digamos, también se puede dar en muchas mujeres resequedad vaginal, y esto obviamente, pues, es muy molesto, obviamente, porque eso, pues, te perjudica también, te puede, de alguna manera, afectar también tu autoestima, porque, pues, no vas a estar dispuesta a tener relaciones, porque vas a estar sufriendo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, todo eso reseca también en la piel, pérdida de cabello, debilidad de las uñas, también, exacto, aumento de peso, también se empieza a perder masa muscular. Es por eso que es sumamente importante, las que estamos en perimenopausia, que podamos hacer el mayor, digo, no el mayor horas de ejercicio, pero que podamos hacer ejercicio continuo, para que, para que podamos seguir formando músculo, no perdamos masa muscular, porque imagínate, esa es una de las consecuencias de la menopausia, perder masa muscular, y aquí el problema puede ser, una de las funciones de nuestros músculos es también sostener nuestros huesos, nuestro esqueleto, y protegernos, claro, y entonces, una de las consecuencias también de una menopausia puede ser incluso, perdóname, osteoporosis. Entonces, si estamos ya con debilidad muscular y huesos frágiles, entonces estamos encaminándonos a tener problemitas de osteoporosis. Entonces, qué mejor que empezarlos a evitar lo más que podamos haciendo ejercicio. Ejercicio de fuerza es el que se recomienda mucho, las que tengan acceso y les gusta ir al gimnasio, bueno, levantar pesas, pero también venden unos elásticos, unas ligas, que podemos comprar en internet y las podemos atorar en las puertas de nuestra casa, y estirar las ligas, son magníficas, la yoga también nos ayuda, el pilates, o a todas las chicas latinas que les encanta la bailada, la zumba, todo eso es otra magnífica también opción para hacer ejercicio, pero sí es importante que hagamos ejercicio para nuestras articulaciones, nuestros huesos, y también nos levanta el humor, el estado de ánimo, nos lo levanta nuestra autoestima que lo necesitamos, exacto. A producirse, ¿no? Es que es muy importante porque, a ver, los huesos, todos sabemos una caída de una persona mayor es importante, y ahí empieza el declive, ¿no? El declive. De su salud, entonces. Claro. Es eso, si no tenemos unos músculos fuertes, no tenemos unos huesos protegidos, y al final, pues, pagamos las consecuencias, ¿no? Entonces, es simplemente empezar un poquito antes a querernos un poquito más, y, ¿sabes? Yo quiero durar hasta dentro de muchos años, entonces, ¿y quién no quiere, no? Entonces, llegar en las mejores condiciones posibles es lo que podemos recuperar. Exacto. Y para nuestros huesos, por ejemplo, obviamente, bueno, se menciona mucho el calcio siempre. El calcio también lo encontramos mucho, no solo en los lácteos, que mucha gente solamente piensa en lácteos, también lo tenemos mucho en todas las semillas, las nueces, las semillas de calabaza, las semillas de sésamo son una fuente altísima de calcio, el brócoli, también las verduras, las legumbres son una fuente buenísima de calcio. Y también algo bien importante, el magnesio, el mineral magnesio es fundamental para la salud de los huesos. El magnesio nos ayuda a que el calcio realmente penetre en los huesos, y la mayoría de la gente está muy deficiente de magnesio. Entonces, es muy importante también si podemos suplementarnos con magnesio. Síntomas, por ejemplo, de deficiencia de magnesio, mucha ansiedad, insomnio, muchos dolores musculares, migrañas, dolores de cabeza, que nos tiemble a veces así los párpados o los músculos, es una deficiencia de magnesio. Sí, eso ya es severo, ahí ya es severa la deficiencia de magnesio. Entonces, es importantísimo tomar, consumir. Pues el magnesio lo encontramos en las hojas verdes, también todo lo que tiene la clorofila. ¿Perdona? Las espinacas, ¿no? Que son un alimento tan completo. Hierro. Las espinacas, exacto. El hierro, las legumbres son buenísimas. Entonces, es súper importante, ¿verdad? Exacto, así es. Bueno, otro tema muy escuchado en la menopause es esa distensión abdominal, ¿no? Ya nos has contado que eso es también por la intoxicación, el nivel de intoxicación al que llegamos. Pero, ¿qué tipo de...? Bueno, yo sé, por ejemplo, la planta, ¿no? Si tú estás en la situación de menopause, pues para el pelo necesitas un tipo de planta, para la piel necesitas un tipo de aceite que va a reponer eso que vamos perdiendo, ¿no? Ese colágeno que vamos perdiendo, todo eso. Pero para nuestro estómago, para nuestra flora, para evitar esas inflamaciones y después de tener una comida que a veces decimos, porque a mí me ha pasado también, es que no he comido nada y estoy súper hinchada. Es como si me hubieran con no sé qué. ¿Qué podemos añadir a esa dieta natural, aparte, pues, de todos estos vegetales, como decir, no, pues un técito de no sé qué, unas infusiones, que tú también te oigo que eres muy de infusiones. Y cuéntanos, a ver, secretitos por ahí que tengas tú. Por supuesto. Bueno, pues, una de las causas de la distensión de la inflamación intestinal es una mala alimentación, como le decía. Tenemos que empezar de la base, o sea, si me puedo tomar mis hierbas, mis plantas, pero si yo sigo consumiendo productos chatarra, productos congelados, tomando refrescos, gaseosas, bueno, pues entonces no me sorprenda yo que esté con un estómago de embarazo, ¿verdad? Entonces, número uno, cuidar la alimentación. Ahora bien, de hecho estoy por lanzar una guía, si ven después esto, estoy lanzando una guía gratuita con cinco pasos para bajar esa inflamación intestinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente también masticar muy bien la comida, porque comemos ahorita con una prisa, frente al televisor, al teléfono, a las redes sociales. ¿Evita o no bebida con la comida? No, no, no bebida con la comida. A ver, antes yo sugiero, diez minutitos antes yo sugiero, un par de cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un poquito de agua. Esto nos va a empezar a generar, mira, piensa en vinagre y luego, luego empiezas a salivar. ¿Verdad? Inmediatamente. Esto nos empieza a activar la generación de enzimas digestivas y nuestro ácido clorhídrico, que es sumamente importante para empezar el proceso de digestión que comienza en la boca con la masticación. Empezamos a activar las enzimas y empezamos ahí a crear esas enzimas. Las enzimas, digamos, son como soldaditos que se dedican a hacer ciertas acciones. Entonces, empezamos a generar esas enzimas que van a procesar las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Cada quien se lo lleva a su fábrica y empiezan ahí a hacerlo en partículas más pequeñas que después nuestro cuerpo es de donde va a obtener los nutrientes. Entonces, líquidos con la comida, no, porque mientras estamos comiendo, no, porque sí se puede dar esa distensión y entonces podemos interrumpir esa producción de esas enzimas. Diez minutitos antes, dos cucharaditas de vinagre y esperar unos 20 minutos, 25 minutos después de comer para tomar, puede ser alguna infusión, algo que sugiero muchísimo es el jengibre, es maravilloso. Es 100% desinflamatorio, nos ayuda muchísimo con la mucosa digestiva. Aparte es antimicrobiano, antibacteriano. Entonces, nos está ayudando también a mantener en control todos esos patógenos que están en nuestros intestinos. Otra planta maravillosa, y mira, aquí estoy yo tomando el café de diente de león. No, es que yo he visto tu despensa y eso es el paraíso. Digo, Dios mío, o sea, ¿cómo tiene esa despensa maravillosa con todos tus productos? Antes gastaba en ropa porque, bueno, yo estudié diseño de modas y era una de mis obsesiones. La ropa, mira, ya no gasto en ropa, ahora todo lo compro en plantas, hierbas, comida. Tengo comida para dos años, yo creo, ahí en mi alacena. Pero un ahorro en la salud. Exacto, un ahorro en la salud. Entonces, tengo en mi casa, de hecho quiero lanzar también un video al respecto para explicarle a la gente. Apoyémonos muchísimo de todas las especias y las plantas medicinales. Otro super tip, por ejemplo, para la menopausia, el romero, cocinar con romero. El romero es buenísimo para nuestra función cerebral. Nos ayuda muchísimo a la concentración, ¿verdad? Nos ayuda también con toda esa ansiedad. Cocinar muchísimo con el romero. El romero también nos ayuda muchísimo a la circulación. Entonces, si padecemos de extremidades frías, entonces utilizar aceite de romero en manos y pies y cocinar también con el romero. El jengibre, ya les dije, por favor, incluyámoslo. Sobre todo nosotras, Tiana, que vivimos en países tan fríos, sobre todo ahorita, el jengibre, la canela, la cúrcuma, la cayena, nos calientan. Entonces, necesitamos estar calientes por dentro. La gente que nos ve en nuestros países, en Latinoamérica, allá al contrario, tienen siempre mucho calor. Por eso allá se come, tú bien decías, allá se nos antoja mucho la fruta, lo crudo, la ensalada. Pero, por ejemplo, a las que vivimos en el norte no podemos estarnos ahorita comiendo pepino, un ceviche, un aguacate, porque eso nos está enfriando y eso también nos produce desajustes. Desde el punto de vista de la medicina china, un desajuste en nuestras energías y esto nos enfría el intestino. Y recordemos esto, donde hay frío crecen los hongos, en las paredes crecen los hongos, por dentro también crece el hongo cándida, que muchas mujeres padecen de sobrecrecimiento del hongo cándida, que también con la menopausia también se puede aumentar también la candidiasis. Entonces, súper importante calentar nuestro cuerpo, vivir con las temporadas donde estamos viviendo, pero sí apoyo muchísimo el uso de las especias, ¿verdad? Entonces, utilicemos las hierbitas. Dime, por favor. No, tú decías sobre, nos apetece lo calentito, ¿no? Es importante calentar el cuerpo y en verdad nos lo pide el cuerpo, ¿no? O yo al menos soy de las que me voy a la calle y he pasado mucho. Ayer tuve un día que estuve casi todo el día en la calle y llego a casa y es como, ay, quiero algo calentito. Sí. El cuerpo me lo pide, ¿no? Para volver a hacer la latina que soy. Claro. Pies, manos, heladas. Cuando hacemos una crema de verduras, hoy yo pensaba, me hice una crema de verduras y pensaba, para mí es como, bueno, cuando está blandito, ¿no? 10, 15 minutos, 20 minutos. Esa parte de la cocción, ¿no? Es verdad que si lo cocemos mucho, se estropea la calidad de las vitaminas que vamos a usar. Los nutrientes, los nutrientes definitivamente, mira bien. Sobre todo lo que viene hablando del brócoli. El brócoli es súper potente, es una de las verduras más bondadosas que la naturaleza nos ha dado. Sobre todo para las hormonas es súper importantísimo porque el brócoli, sobre todo las crucíferas, las coles de brusela, la coliflor, el brócoli y los germinados de brócoli tienen un ingrediente súper potente que se llama sulforafano. De hecho, este es un ingrediente que es anticancerígeno. Obviamente tomándolo en dosis muy altas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se destruye este ingrediente con mucho calor. Entonces, si estamos 15, 20 minutos, ese brócoli nomás nos va a servir, pues, de fibra porque ya el nutriente se perdió. De hecho, el brócoli, no más de 5 minutos para no perder el sulforafano. Entonces, simplemente para una cremita, yo sugiero a mis pacientes... ¿Estás al final? Fíjate, yo les sugiero a mis pacientes, licúalo, que ahora hay muy buenas licuadoras o muchas chicas tienen que la Thermomix o no sé qué tantas cosas. Todas esas buenas licuadoras, licuarlo en crudo y después lo podemos poner a calentar con nuestra leche de coco. Yo le agrego, por ejemplo, todas las cremitas, aceite de coco, que es muy rico. Ayuda también con los hongos, el hongo de la cándida ayuda muchísimo. Ponerle, por ejemplo, ahí romero, un poquito de cúrcuma, de jengibre para calentarnos también. La leche de coco también nos puede ayudar y lo calentamos ahí en la cazuelita y en cuanto rompa el hervor, lo podemos comer bastante bien. Como ya está licuado, ya está pues hecho puré, se puede digerir muy bien. Ahora, va a haber personas que todavía haciendo esto no puedan digerir bien los crucíferos porque tienen un problema de alguna deficiencia de un nutriente que se llama el molvedemum, que si no lo tenemos, es un mineral. Si no estamos con ese mineral en buen nivel, vamos a tener problemas para digerir la cebolla, el ajo y los crucíferos, que son alimentos altos en azufre. Entonces, es importantísimo que empecemos, como decías, cómo poder mejorar esa microbiota intestinal. Ir integrando poquito a poco alimentos fermentados también es muy bueno. La col fermentada, hablando de las crucíferas, es un alimento medicinal. El chucrut. El chucrut, que le llaman chucrut, sauerkraut, depende del país. La col fermentada, las que me están viendo, yo tengo esa receta en mi canal de YouTube. Es súper sencilla. Es simplemente col o la col, ¿cómo le llaman a la col roja? Repollo, ¿no? Repollo, le dicen en otros países, pero tiene otro nombre en España. No recuerdo ahorita el nombre, como le dicen. Pero es simplemente fermentarla con un poquito de sal. Los alimentos fermentados no llevan vinagre. Se fermentan ya sea en sal, en salmuera, o puede ser también en azúcar. Pero es mejor consumir alimentos fermentados salados, porque nos ayudan muchísimo a la microbiota intestinal. Y comenzar de poquito. Una cucharadita, porque a veces si no tenemos ese buen balance en la microbiota, consumir mucho alimento probiótico nos puede dar más inflamación, más gases, o incluso puede ser algunas personas hasta diarrea. Entonces, comencemos poco a poco, ¿verdad? Así es. Bueno, yo he escuchado el aceite de vinagre para las niñas que están en su proceso de empezar con la menstruación, como para las mujeres que están en el proceso menopáusico, ¿no? De hecho, yo me quité mis problemas de cólicos con ese aceite. Porque era un dolor súper fuerte y cuando empecé con esto de lo vegetal, lo leí y leí la descripción del aceite y hablaba de cada uno de los problemas que yo tenía en el momento de la menstruación. Y entonces dije, a ver, voy a probar esto. Pues sí, después de tres meses de su uso, eso desapareció. Y a todas las que les recomiendo, ¿qué hace que se desaparezca ese dolor? Lo que pasa que es un aceite omega 7, que son desinflamatorios, que también los aceites son, hablando de aceites, son muy importantes para el proceso de desinflamación. Muy importante poder consumir pescados de muy buena calidad, pescado azul, sobre todo el salmón salvaje, lo que viene siendo también el macarel, que se llama, el arenque también, las sardinitas. Las sardinitas son mucho muy buenas porque son muy altos en omega 3. El omega de la onagra y también de las semillas, por ejemplo, la de lino, la de chía, la semilla de calabaza, de las pepitas estas de girasol, también son muy altas en omegas que también nos ayudan a desinflamar. Entonces, cuando hay dolor, sea dolor menstrual, de espalda, de cabeza, de articulaciones, hay inflamación. Y el dolor menstrual, sí, va mucho por mucha inflamación que tenemos en ovarios. Podemos tener quistes o podemos tener fibromas, endometriosis, sobrecrecimiento de células, ¿verdad? Entonces, eso obviamente nos va a dar dolor. Entonces, sí es muy importante el consumo de este aceite, es magnífico. La vitamina E también es buenísima. Necesita ese aceite, la vitamina E, ¿no? La vitamina E, exacto, la vitamina E también es muy buena. De hecho, para el tema de resequedad vaginal, se puede incluso aplicar óvulos de vitamina E para ayudarnos un poco con la lubricación también. Y el consumo de pescados grasos nos va a ayudar, y de todas estas semillas, a tener una mejor también lubricación. Entonces, es por eso importantísimo dejar las carnes procesadas, todos esos embutidos, carnes enlatadas, carnes congeladas que vienen ya preparadas. Por favor, evitemos todo eso, porque eso es inflamatorio. Y lo que nosotros necesitamos es alimentos que nos bajen la inflamación. Eso es fundamental. Bueno, también yo te quería preguntar, tú, bueno, eres especialista en nutrición, ¿no? Es que hay muchos nuevos, no sé si son nuevos, en verdad esto lleva en la medicina tradicional china muchísimos años, ¿no? Lo de las tragas, los hongos, el reichi, este tipo de suplementos, ¿no? Porque, vamos al médico, nos suplementa, pero nos suplementa con un tarro de pastas. Pastillas. Estarro de pastillas. Entonces, pues, tú que eres una experta, háblanos de suplementos naturales que podamos utilizar en esta época. Exacto. Bueno, ya les había dicho lo del magnesio fundamental. Es súper importantísimo el magnesio. También, por ejemplo, podemos recurrir muchísimo al omega-3. Si no estamos consumiendo pescados, de hecho, es bien común que tengamos deficiencia o muy pobres niveles de omega-3. Entonces, es importantísimo. Si ya estamos padeciendo de dolores, sí recomiendo la suplementación de omega-3. Entonces, yo me hice recientemente, creo que fue por ahí de octubre, me hice un examen en sangre de mis niveles de omega-3 y salí muy baja, imagínate. Salí bajísima de omega-3. Salí más o menos en el rango del medio y eso que estaba consumiendo pescados dos, dos veces a la semana. Y yo consumo semillas todos los días. Todos los días me verás con... Bueno, también otra cosita que tengo, no sé si tú ya has descargado, hice una guía preciosa que se llama el ciclo de semillas, balance hormonal por medio del ciclo de semillas. No, yo voy a mirar, ¿dónde lo tienes? Váyanse a mi link en el Instagram o en mis redes sociales, ahí en el link tree, viene guía, es el balance de las hormonas con el ciclo de semillas. Es algo precioso que utilizamos en la naturopatía, que es utilizar la semilla de lino y la semilla de calabaza los primeros 14 días de nuestro ciclo menstrual. Los siguientes 14 días es utilizar las semillas de, ¿cómo se llama? El ajonjolí o sésamo y las semillas de girasol. Entonces, alternamos esas cuatro semillas porque nos dan diferentes nutrientes y nos ayudan a balancear el estrógeno de la progesterona. Son muy altas también en zinc, que el zinc, hablando de suplementos, es muy importante para toda la salud de las mucosas. Siempre que tengamos resequedad en los ojos, en las mucosas, muchos problemas digestivos, problemas inmunitarios, manchitas blancas en las uñas, es otro de los signos de la deficiencia de zinc. Es importantísimo que podamos consumir el zinc. El zinc también nos ayuda muchísimo en la reproducción, también a las chicas que quieran tener un embarazo exitoso. Es súper importantísimo también el zinc. La vitamina A también es súper importante para lo que es las mucosas. Entonces, podemos utilizar todas estas semillas para regular nuestras hormonas. Y las que ya están en menopausia, se dejan guiar por el ciclo de la luna. Ahí lo tengo bien explicado, está precioso. Y es algo que podemos tener en nuestra casa siempre. Y cómo utilizar esas semillas. Todos los días, los primeros 14 días, las semillas que les comenté, una cucharada de cada una de las semillas, lo podemos agregar en estas cremitas de verduras, o en algún batido, en algún licuado, o simplemente tenerlas licuadas en el refrigerador para que no se hagan rancias, y agregarlo a nuestras ensaladas, incluso algún aderezo. Y es maravilloso porque aparte nos aporta fibra, que volvemos al principio de la importancia de la fibra, para que podamos tener buenas evacuaciones y una muy buena eliminación de toxinas y de hormonas que no se comiencen también a acumular. ¿Qué otros suplementos? Bueno, en cuanto a la medicina herbolaria, es una amplitud maravillosa para el proceso hormonal y el proceso de la menopausia. También, por ejemplo, dime. Fíjate cómo estos aceites que tú has mencionado, el de lino, el de onagra, se me fue ahora mismo, estos cuatro aceites de las cuatro semillas. Estos son de sésamo, de calabaza, de girasol, de calabaza, son los aceites que yo normalmente utilizo para las cremas, para pieles muy deshidratadas. Entonces, es que la naturaleza nos nutre de dentro, por fuera, de dentro hacia afuera. O sea, si la base, como tú dices, es una buena nutrición, eso se nota en todo. Eso se nota. Mira, yo que tengo mejor piel ahora que en mi juventud. En mi juventud yo sufrí muchísimo de acné. Una cosa impresionante, la cabeza, la cara, brillante, brillante. Una cosa exagerada, muy incómodo para mí. Entonces, ahora que estoy casi llegando a los 50, tengo una mejor piel. Bueno, magnífico. ¿Por qué? Porque he trabajado muchísimos años en mi balance hormonal. Entonces, es importantísimo. Signos de desajustes hormonales. También mucho acné en toda el área de mentón. Esto es un signo de que tenemos una predominancia o mucha sobreproducción, por ejemplo, de testosterona. Y eso también está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es importantísimo que podamos entonces, o sea, tratar de revisar que podamos tener sin obsesionarnos ni asustarnos, pero sí poder buscar ayuda profesional, ¿verdad? Porque sí es posible, como tú lo decías, tu mamá que tuvo esa menopausia muy tranquila. Yo tengo mis ciclos menstruales que, bueno, no me entero ni siquiera hasta el día que voy al baño y ya veo que el sangrado me va a venir. Pero no tengo ningún malestar cuando antes, yo, bueno, yo tuve muchísimos quistes, era una irritación espantosa, mucho malestar, bueno, muchísimos malestares, ¿no? Entonces, sí es posible. Una persona, yo soy una persona que como normal, bueno, me cuido con la alimentación, me gusta la parte vegetal, me gusta mucho. Pero cuando me desenfoco un poco y a lo mejor hemos pedido mucho al restaurante o hemos ido mucho a restaurantes o hemos comido fuera de casa, ese mes lo noto. Noto la molestia, noto que me encuentro débil el día que me llega, que me duelen las piernas, o sea, el cuerpo me habla y me dice, ¿no te has portado bien este mes? Claro, digo, exacto. No me has dado lo que necesitaba. Sí, que con balance. También es bonito poder ir a disfrutar una cena, una comida, un restaurante o un día. Pero cuando te pasas, lo ves. Exacto, el balance. Y sabes cuál es el problema con los restaurantes que utilizan, hablando de los aceites, aceites de muy mala calidad. Entonces, por eso estamos teniendo, pues, una inflamación en nuestro organismo. Aparte, no utilizan una buena carne de calidad, ni, bueno, son negocios, ¿no? Entonces, tratan de utilizar los ingredientes lo más económicos que se pueda para, pues, ganar un poquito más. Entonces, todo eso lo vamos a ver también nosotros sí en nuestra salud, en nuestros síntomas, ¿verdad? Hay que pensar que al final los precios de unos y otros son por un motivo y a veces ahorramos en la comida, pero como tú dices, ay, nos ponemos a comprar ropa, hacemos cosas que son también necesarias y que tenemos que pasar por esa época y nos gusta y tal, pero llegar un momento en la vida y decir, esta época me toca cuidarme, tengo que empezar a prepararme para este momento porque va a llegar, o sea, sí o sí. Y que llegue, porque si no, entonces que ya no estamos en este plano. Exacto, y qué bonito, exacto, que poder llegar a esas, cuántas mujeres, y hoy que es el Día de la Mujer, cuántas mujeres no se quedaron en el camino, no llegaron a la menopausia, fallecieron jóvenes, partieron jóvenes, nosotras, y la vida nos está dando ese regalo, esa oportunidad, cómo queremos vivir esa experiencia, ¿verdad? Digo, ni tú ni yo hemos llegado ahí, nos estamos preparando para ello, cómo nos imaginamos, cómo queremos visualizarnos. Eso es uno de los ejercicios que yo hago con mis pacientes al principio de cuando comienzo la terapia con ellas, una sesión de objetivos, o sea, es decir, obviamente, bueno, ¿por qué quieres venir conmigo a trabajar conmigo? Claro, bajar tu inflamación, pero ¿cuál es tu objetivo de base? ¿Cuál es tu objetivo emocional? ¿Por qué quieres hacer estos cambios? Cuando tenemos muy claro por qué queremos hacer nuestros cambios de nuestro estilo de vida, de alimentación, te juro que es muy fácil todos los días levantarte de la cama siguiendo tus buenos hábitos. Cuando no sabemos por qué queremos, entonces nos sentimos perdidas en el espacio y estamos brincando de un buen hábito a algo que no nos corresponde o que no nos ayuda, ¿no? Entonces, bien importante mantener ese objetivo. Tú has dicho, tú quieres vivir, está muy grande, yo también quiero, mi madre murió muy joven, mi mamá falleció a los 55 años, entonces yo quiero, obviamente, pues, este, llegar a los 95 mínimo, como llegó mi abuela. Entonces, este, claro, pero joven, de mente, joven de actitud y sobre todo independiente, ¿verdad? Que no dependa de, yo no tuve hijos, entonces no voy a estar dependiendo de alguien a que me mueva la silla o me transporten en una sillita, ¿verdad? Obviamente, esperemos que lleguemos todas con bien, de la mejor manera, pero cuidarnos, ¿verdad? Obviamente. Es como las plantitas, ¿no? Cuando las cuidamos bien, ellas, ¿cómo te responden? Pues, estando lindas, preciosas, verdes, todas piecitas, todas bonitas. Pues, lo mismo, nosotros somos esa plantita, hay que querernos. Como tú has dicho, hoy es el Día de la Mujer, no es solamente para regalar nos rositas y eso, ¿no? Regalémonos nosotras mismas amor, autocuidado, cariño, escucha, atención, y ver en qué proceso estamos, ¿no? Yo le he dado un macha que temé en mi cuerpo cuando estaba joven y me llegó el momento de decir, a ver, quiérete, cuídate. Claro, claro. Por ahí no es. Claro, pues, ¿por qué crees que yo llegué a la medicina natural? Obviamente, también yo me divertí, yo era la primera que llegaba a la fiesta, la primera que agarraba la copa y la botella y la última que la dejaba. Y, obviamente, todo eso tuvo consecuencias muy severas en mi salud digestiva, no se diga. Entonces, por eso, porque no estaba sin ninguna salida y las respuestas que me daban los médicos era, tienes que tomar esta pastillita nada más para que se te bajen un poquito los síntomas. Yo dije, no, yo no quiero fallecer como mi mamá tan joven, manos a la obra. Y es por eso que ahora hago esto, pues, con tanta pasión, porque estuve en el hoyo y sé que sí es posible recuperarse, ¿verdad? Entonces, por algo, a todas, gracias a la, 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 ¿cómo? La team man. Tan lindo, sí, porque. Tan lindo, hermoso. Porque el tema principal no le aplica. He aprendido mucho. Mira, no te aplicará porque eres un caballero, pero a lo mejor tendrás una hija, una sobrina, una prima o alguien a que le puedas alguna vez darle alguno de estos tips o decirle, mira, pásate por la página de Ahora que como y ahí te descargas una guía maravillosa o escuchas este live y empieza a cuidarte y hay mucha información, mucha información que Jessica tiene para compartir con nosotros. Claro, bueno, los hombres también se tienen que cuidar porque ellos también, este, aunque no sufran tantos achaques, pero también su cuerpo pues se va cansando más, entonces también es importantísimo que los, todos nos debemos cuidar. Mira, un día podemos hacer uno porque ellos también tienen esa parte, ¿no? ¿Cómo se llama? Andro, androgenio. Exacto, sí, exacto. No soy experta, soy más en mujer, exacto, pero bueno, pues también después podemos, para que no se nos ponga triste el ATEMEN. ¿Qué otras plantitas para ayudarles? Mira, aquí me traje la lista para que no se me olviden porque son demasiadas. El Acnus Castus también o el Vitex es una planta buenísima que también nos ayuda muchísimo con la resequedad, con los desajustes hormonales, con los quistes, los podemos utilizar en tintura, en gotitas o en preparados también en cápsulas, el Vitex, también el árbol, el trébol rojo también lo podemos utilizar muchísimo, es buenísimo, nos ayuda muchísimo a la menopausia, también a la perimenopausia, la lavanda, la valeriana, la hierba de San Juan, son plantas que nos ayudan mucho al sistema nervioso, a calmarnos, a tranquilizarnos, esa la recomiendo pues en todas las etapas de la vida. Sin embargo, pues en perimenopausia, si tienes un poquito de agobio, de ansiedad sobre esa etapa que estás por pasar, te recomiendo que empieces a integrar la manzanilla, la valeriana, la lavanda, la hierba de San Juan, siempre y cuando no estés tomando antidepresivos, porque hay contraindicación, si en tés. Pero a ver, las infusiones que no tienen teína y los tés que tienen teína son recomendables para esta etapa. Sí, claro que sí, a ver, o sea, es que las plantas es la mejor manera, más fácil de poderlas integrar a nuestro día a día, hacer infusiones, entonces podemos hacer varios preparados, no tiene que ser solamente una plantita, pueden ser varias plantas, podemos integrar la manzanilla, la valeriana, la lavanda, la melisa, que es buenísima también para tranquilizarnos, la podemos integrar por eso. ¿Perdona? La malva, que es tan calmante. La malva, la que es calmante, la salvia, que es buenísima también para los sofocos, los calores, con esa podemos cocinar, entonces podemos hacer este preparado, tener nuestras hierbitas secas y todos los días tomarnos dos o tres tecitos, dos o tres infusiones. Si estamos en Latinoamérica, que hace mucho calor, bueno, pues las podemos dejar enfriar y utilizarlas, por ejemplo, para con esas infusiones hacer nuestros licuados, nuestros batidos, o hacer incluso hielos, paletas de hielo también podemos hacer. O sea, hay muchísimas maneras de poderlas integrar a nuestro día a día. Ya para dosis más terapéuticas, sí las plantas tienen que ir en dosis más altas. Ahí se utilizan en tinturas o en cápsulas y ahí ya depende de cada persona. Aquí sí les recomiendo trabajar con alguien que maneje la medicina herbal, un herbalista. Yo soy herbalista, así ya dar la dosis exacta, ¿verdad? Aquí solamente divulgativo para poderlas integrar en nuestra alimentación, en nuestras recetas, en nuestras comidas, pero ya para dosis ya más exactas. Sí es importante ya verlo con algún profesional para que nos vea que no haya interacción con algún medicamento que podamos estar tomando y sobre todo pues que nos dé las dosis terapéuticas. Y algo que comentaste tú. Que lo de que sea natural no quiere decir que sea inocuo, ¿no? Que no haga daño, entonces cuidadito con eso y con las dosis. Exacto, más sobre todo para realmente ver resultados también. Porque a veces, bueno, pues sí, una tacita de infusión magnífica, pero ya para tener, por ejemplo, ya un resultado a nivel hormonal, como tú lo decías, tú tomaste por tres meses el aceite de onagra. Sí se recomienda para algún problema, no problema, alguna situación hormonal mínimo tomar un suplemento por tres meses para poder ver algún resultado en nuestro organismo, ¿verdad? No es mágico de que me tomo ahorita la infusión y ya mágicamente se me desbarató ahí el quiste. Pues tampoco, ¿verdad? O sea, es todo gradualmente de esa manera, pero así es. Así es. Yo te agradezco un montón todo lo que nos has compartido hoy. Les debo a todos aquí para esto que nos ha comentado, que lo de la guía, me voy a ir yo a descargármela también. Les recomiendo que vayan a su YouTube, todo lo que nos aconseja, todos los tips que nos da, las recetas. O sea, está buenísimo. Yo veo su despensa y digo, así la quiero tener. Y la verdad que es un gusto hablar contigo siempre, se me pasa volando el tiempo. Ay, tan linda. Igualmente, pues gracias, gracias a las que se conectaron. Y pues nada más dejarnos con nuestro mensaje. Cuidémonos desde ahora, cuidémonos día a día nuestra alimentación, hacer ejercicio, meditar, charlar, exponer nuestro sentir. Si tenemos algo atorado por ahí, es momento de expresarlo para que podamos tener pues una menopausia en calma, tener una menopausia feliz, fantástica y pues sobre todo en balance, ¿verdad? Que sí se puede tener una vida en balance. Gracias por la invitación. Besos a todas. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. A ti por estar. Un abrazo, Jessica. Hasta otra. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.